Justo cuando el día iba mejorando... ¿Le dijiste a Meredith lo que pasó? Así es. ¿Qué le dijiste? A veces hacemos cosas desesperadas para llamar la atención. ¿Qué? ¡Guau! ¿Esa es tu versión? ¿Que yo jamás te prestaba atención? ¿Eso era lo que pensabas al desnudarte con mi amigo? No, en ese momento no estaba pensando, Derek. En ese momento solo actúe por instinto. Teníamos éxito tú y yo. Estábamos ocupados y cansados. No nos molestábamos en pelear, Derek. Y Mark estaba ahí. Y yo te extrañaba. Y ahora lo lamento. Lo lamento más de lo que podrías imaginar. Pero ahora te estoy diciendo lo que pasó. ¡Derek! Soy un lavamano sin tapón, Edison. Y en este momento aún no está dispuesto.